¿Has notado que nos emocionamos cuando Ecuador triunfa? Sentimos una gran felicidad, porque nos muestra lo grande que podemos ser y el éxito que podemos alcanzar. Ecuador logra ingresar a un mercado de 500 millones de consumidores en 28 países. Por eso, no hay nada que nos enorgullezca más que impulsar nuestros mejores productos en el Ecuador y al mundo. Con la gestión del Ministerio de Comercio Exterior, acercamos Ecuador al mundo.